Con el fin de simplificar y acercar información a la población, el gobierno del estado dio a conocer su nueva página web, Instrumento, que es una obligación de la autoridad, señaló el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Además de noticias, la página cuenta con un link para los servicios que brinda el gobierno del estado, como es pago de tenencia, licitaciones, actas de nacimiento, denuncias anónimas, entre otros. El sitio también contiene información sobre el Plan Michoacán, la campaña turística del rumbo a Michoacán y el directorio de funcionarios, cargos, funciones, sueldos, subsidios, tabuladores y asignación del presupuesto, entre otros rubros. Se trata de simplificar y acercar más información, más precisa, con más calidad, con más rapidez, obviamente a todo el que lo desee. Eso no es un mérito, sino que es una obligación que la sociedad civil le exige cada día. El mandatario michoacano destacó que a través del portal se brinda un mejor acceso a la comunicación institucional. Y bueno, pues lo de la página web simplemente creo que es una aportación más por simplificar, por ser sencillos y por estar más en contacto con la población. La página también contiene links para acceder a servicios del gobierno federal, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Inegi, entre otros. Entre las novedades que ofrece el nuevo sitio web del gobierno de Michoacán, está el vínculo con las diferentes redes sociales. Humberto Castillo, Noticias Nuestra Visión.